Los incendios que están azotando el país este verano están teniendo un fuerte impacto sobre la superficie cultivada y la ganadería. Para ayudar a mitigar este impacto, McDonald's ha lanzado la iniciativa La Hamburguesa que no pudo ser, un proyecto social que pretende ayudar a los agricultores y ganaderos que se han visto afectados por los efectos del fuego en el campo. Con esta hamburguesa, que en realidad no existe, la compañía quiere concienciar a la sociedad sobre la necesidad de apoyar al campo cuando más lo necesita y hace un llamamiento al ciudadano para ayudar a los afectados. Es una hamburguesa que no existe, pero que pretende concienciar sobre los productos que no vamos a poder consumir porque el fuego ha arrasado las cosechas y además recaudar fondos para ayudar a los agricultores y a los ganaderos afectados. Con este proyecto queremos mostrar una vez más el compromiso de McDonald's con el campo español. La compañía realizará una donación inicial de 50.000 euros y pone en marcha un mecanismo de recaudación en los kioscos de sus restaurantes mediante la compra de una hamburguesa que, aunque no existe, se ayuda al campo español por tan solo un euro. Cuando el consumidor llegue al restaurante tendrá la oportunidad de poder contribuir con esta acción a través de todos los kioscos que tenemos en nuestros restaurantes. Al hacer el pedido y finalizar el pedido, aparecerá la opción de compra de la hamburguesa que no pudo ser, por un valor simbólico de un euro. El dinero recaudado con la hamburguesa que no pudo ser irá destinado a ayudas directas para la cooperativa Cobadu a favor de ganaderos y agricultores afectados. Esta iniciativa se incluye dentro de la plataforma Big Good, lanzada en 2020 con la que la compañía ha puesto en marcha diferentes proyectos de apoyo al sector.